Y el día de hoy también, ya en unos minutos, bueno, ya en este momento debería estarse inaugurando el primer encuentro agroecológico que está realizando aquí en la Unidad Deportiva La Perseverancia, hoy, 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 va a terminar al mediodía. Si usted se está enterando y es parte de la producción agrícola, le interesa, es el primer encuentro agroecológico, en nueve de la mañana, en el auditorio de la Unidad Deportiva La Perseverancia. Mire, hablarán del tema, habrá demostración, exposición y venta de productos agroecológicos, es aprovechar todo lo que hay a la mano, todo lo natural, para mejorar la producción agrícola. Por eso es importante, hoy, nueve de la mañana y hasta las doce y media del día, en La Perseverancia de Jojutla.